El escritor romano Quintiliano dijo Con frecuencia los mismos peligros sirven para salvarnos la vida Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado Si, a veces el peligro es realmente una advertencia a cosas Y hay que andar pendiente de ellos Vamos a ver como esto se refleja en el primer caso de hoy Señor director, que pasen los litigantes Lo hago por mis hijos, por mi esposa, por mi mamá, por eso estoy aquí A donde vaya ella, voy yo Y lo que le pase a ella, primero me va a pasar a mí Buenas tardes y bienvenidos Gustavo, tú eres el demandante del caso ¿Quién es Sandra? ¿Qué relación tienes con ella? Sandra es mi madre Es su mamá Ok Explícame por qué estás demandando a tu mamá y qué le exiges para resolver este caso Buenas tardes Buenas tardes Doctora, es con mucho dolor, con mucho pesar Que estoy demandando a mi mamá y le estoy exigiendo Que retire inmediatamente de la casa a mi sobrina De dos años Si te doliera tanto no estuvieras aquí Y eso no lo hubiese dicho Por favor De dos años Mi sobrina La presencia de mi sobrina en mi casa está poniendo en riesgo la vida de mis hijos Yo tengo dos hijos, uno de cuatro y uno de dos Y quiero que la niña se vaya de la casa, pero tiene que ser ya doctora Inmediatamente Tiene que ser hoy ¿Cuál es la urgencia? O sea, ¿cuál es la urgencia aquí? Yo lo estoy haciendo porque temo por la seguridad, por la vida de mis hijos, de mi esposa, la de mi mamá y la mía propia Porque tu mamá vive contigo Mi mamá vive conmigo Y ahora tu sobrinita está viviendo contigo Y mi sobrina está viviendo con nosotros Ok, explícame los hechos que llevan a que a una criaturita de dos años represente un peligro en un hogar Doctora, le explico Hace un mes y medio exactamente, el esposo de mi hermana, el padre de la niña, fue acribillado A plena luz del día, en su auto, lo balearon y lo mataron Doctora, en ese vehículo iba mi sobrina La niña estaba en ese vehículo Ella está viva de milagros Pero a ella no le pasó nada, y tú lo sabes que a ella no le pasó nada Gracias a Dios que no le pasó nada Gracias a Dios, pero no le pasó nada Doña Sandra, doña Sandra, espérese un momentito Porque yo necesito entender lo que él me está diciendo ¿Por qué lo mataron? No sé, doctora El tipo no tenía buena fama Seguramente algún ajuste de cuenta Usted sabe cómo son las cosas en la calle, doctora Yo en la vida de mi hermana y de él, yo no interfería mucho Yo los mantenía alejados Pero doctora, una semana después que ocurrió el asesinato de mi cuñado Empezamos a vivir momentos muy tensos en la casa Porque empezamos a recibir amenazas Llamadas telefónicas al teléfono de mi casa Con todo tipo de insultos, palabras soeces, amenazas Que nos han puesto los nervios de punta, doctora No hay descanso, no hay tranquilidad en mi casa Yo le traje a la producción un audio Para que usted tenga idea de lo que estoy hablando El audio, ok Vamos a escucharlo Vamos a escucharlo, señor director Ahora bien, eso está dirigido A una persona específica y es una mujer Y es a mi hermana, doctora Luego de la muerte de mi cuñado Eso pudo haber sido cualquier vecino haciendo una maldad No, tú sabes que tú sabes muy bien Pero no, 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 eso suena como una amenaza seria O sea, como que le están haciendo una advertencia Que aparezca, ella se está escondiendo Sí, ella, luego de la muerte de mi cuñado Ella un día le presta su carro a una amiga Para que hiciera una diligencia Y a esta muchacha que iba manejando su carro Al parecer la confundieron con ella Y le tirotearon el carro a la muchacha La muchacha afortunadamente salió y esa No resultó herida Ese carro está en mi casa Ese carro está guardado en mi casa Esta es tu casa, ¿no? Sí, porque no tan solo eso, doctora A raíz de que recibió ya esa amenaza con su vehículo A mi hermana, no sé dónde está Yo no tengo ningún contacto con mi hermana Ahí está el carro En la casa, aparte de la... Nunca lo tuviste, aunque estuvieran pedidos Nunca tuviste contacto con ella tampoco Doctora, a la casa la tirotearon También En la noche estábamos tranquilos en la casa Mis hijos están conmigo en mi casa Y le entraron a tiros contra mi casa No le pasó nada a nadie Que no pasaron nada, tú no ves lo que pasó Ok, pero espérate una cosa Aquí las personas asumen o están asumiendo De que tu hermana se está escondiendo en tu casa No tan solo eso, doctora Un día voy saliendo de mi trabajo Dos vehículos me interceptan, me bloquean Se baja un hombre que no sé quién es Se acerca a mi ventana y me dice Sabemos que la niña está en la casa Es cuestión de tiempo Sin media armada se fueron, se retiraron Doctora, en ese momento Yo comprendí Yo en un inicio pensaba que era Únicamente dirigido a mi hermana Pero ya veo que no Ellos van tras la niña, doctora La nena no tiene nada que ver Estoy cansado de decirte que la niña Es tras la niña, doctora La nena no tiene nada que ver Siempre están metiendo a la nena Siempre están metiendo a la nena Yo no puedo ir O sea, yo tengo temor de ir a mi trabajo Yo no puedo sacar a mis hijos al parque Porque tengo miedo Mis hijos no duermen Mi esposa vive intranquila, doctora Y esto es un problema que solamente Lo ha causado mi hermana O sea, yo lo único que quiero Es que mi mamá le entregue la niña A mi hermana Para que ella se haga responsable Porque no se la voy a entregar Que sería ponerle una sentencia de muerte De seguro A la niña de dos años Y eso no lo entiendo Sí, doctora, pero a mis hijos Ok, un momentito Déjame hacer un corto receso Es necesario Cuando regresemos Yo quiero que me digas algo de tu hermana ¿Quién es ella? ¿Qué hace? Ok, regresamos después de este corto receso ¿Cómo se va a acabar esta situación? Si matan a la niña ¿Tú sientes que tú estás en peligro? Hay algo en mis entrañas Que me preocupa con este caso Caso cerrado Caso cerrado Se presenta un caso Cuyas circunstancias realmente Nos hacen reflexionar Como la vida puede cambiar De un instante a otro Y ponernos en posiciones difíciles Encrucijadas Difíciles de decidir Este es el caso aquí hoy Gustavo está demandando a su madre Que vive con él Él es un hombre casado Tiene dos hijos De cuatro y dos años Junto con ellos está viviendo Una sobrinita Que tiene dos años de edad Cuyo padre fue asesinado En plena luz del día En Puerto Rico Por razones No especificadas Pero obviamente Tenía una reputación O estaba involucrado En negocios No claros No claros Ilícitos, etcétera Fue asesinado En plena luz del día Cribillado a balazos Con la niña en el carro La hermana de él Está escondiéndose Ha recibido varias amenazas serias Se está escondiendo Asumo no está en la casa de él Pero las amenazas Se han acumulado Y son serias De balazos en la casa A horas de la noche Cuando están durmiendo Advertencias de que saben Que la niña está viviendo En su casa Él le está exigiendo A su mamá Que vive con él Y es la encargada De esa niña Realmente Porque es la que Él ha cuidado siempre De que le entreguen La niña a la madre O que la saquen De la casa Pero él siente Que mientras que esa niña Esté viviendo en su hogar Su familia está en peligro Esta pregunta Que te voy a hacer Es un poco retórica Pero quisiera Que me dieras Por lo menos Una respuesta La policía nada No doctora La policía No es la forma En que ellos Funcionan Si yo incluyo A la policía Es ampliar El problema Porque entonces Ellos van a Los malos Van a sentir Que tú estás O sea Directamente afectándolos Y es precisamente Lo que quiero evitar Ok ¿Cómo eran las relaciones Sentimentales de tu hermana? Mi hermana y yo Estábamos distanciados Ok Mi hermana Es la causante De todo este problema Ella Decidió O escogió Una vida Que no era la mejor Ok Ella tuvo la oportunidad De hacer una vida normal Con una persona Buena Trabajadora Pero no Ella siempre Se dirigió Y se decidió Por este tipo De hombre Con el que ella estaba Que yo no sé A qué se dedica Porque un tipo Que no trabaja Que maneja dinero Que manejaba autos Que uno nunca sabe Bueno La conclusión Es fácil No trabajas Y tienes todo este dinero Tienes que estar haciendo Algo ilícito Bueno O sea Es muy difícil No concluir otra cosa Ok Vamos a ver la postura De tu mamá En todo esto Buenas tardes Doctora Buenas tardes No entiendo Por qué mi hijo Me hace esto En la casa Hemos discutido No En la casa Hemos discutido Tantas veces En la casa Hemos discutido Tantas veces esto Y yo sigo Sigo con la misma Certeza Que mi nieta No se va De la casa Te guste o no No se va Ok Sandra Pero escúchame Escúchame Fíjate Esa llamada Que yo escuché No Él exagera No perdón La llamada Que yo escuché Es espeluznante Puede ser cualquier vecino Doctora Puede ser cualquier vecino Y los tiroteos También fue un vecino Sandra mira Los tirotearon la casa Y fue un vecino Sandra Tiroteos Amenazas serias Lo paran a él Tipos en el trabajo El balaseo Con la niña En el carro Tu hija Escondiéndose Hay algo Que tenemos que atender No puede ser un vecino Porque si fuera un vecino Aún así era Alarmante Y había que tomar cartas En el asunto ¿Cómo está la niña? A ver Háblame de la niña ¿Cómo es el estado De ánimo de la niña? Doctora mire La niña Y todos en la casa Estamos en un estado De nervios Todos Pero la más afectada Aquí es la nena La nena Y él no quiere entenderle eso Él no entiende Que aquí la más afectada Fue la nena Porque fue la que estuvo En el lugar de los hechos Ella fue la que estuvo En el carro Cuando tirotearon al pai Ella fue la que estuvo allí Y él no quiere entenderle eso La nena No duerme Si duerme Son cinco minutos Y se despierta Gritando Llamando a su papá Cuando se para cualquier carro Frente de la casa Ella se desespera Papá, papá Ese es papá Se cree que su papá Es el que la viene a buscar En casa Los otros nietos míos Los hijos de él Si no pueden usar el globo Porque si los globos explotan La nena Rapidito eso Se cree que Mamá tiro Mamá tiro Rapidito se asusta Yo entiendo No hay paz en la casa Yo entiendo Que él quiere asegurar Para la familia Para nuestra familia Pero yo no voy a dejar Que la nena se la lleven No No pienso No, no, no Sandra Yo hablé contigo Y te dije Sandra Lo único que quiero es Que busques a mi hermana Y le entregues a la niña Lo único que quiero Doctora Yo lo que quiero Es que la niña Salga de la casa Es lo único Que yo quiero No tienen familiares Fuera de Puerto Rico No No hay nadie Nadie No doctora Mi madre vive conmigo Desde que mi papá murió Señora Usted trae testigo Si Yo traje la esposa De él La esposa De él es su testigo Si Pasemos a la señora Por favor Este Esto es una grave situación Donde las personas Están viendo dos cosas Muy diferentes Y yo estoy viendo Que hay un grave peligro Buenas tardes Buenas tardes doctora Su nombre Este Sofía 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 Yo no quiero Que la niña Se vaya de la casa Yo estoy bien molesta Con él Porque Sofía Piensa en tus hijos Esto es serio Es bien serio Entonces ¿Cómo tú estás dispuesta A poner en riesgo A tu familia A tus dos hijitos De cuatro y dos años Por algo que se pudiera Pues Yo lo sé Un problema que no nos pertenece Un problema que no es mi hermana Es que esta situación Se va a acabar Estoy cansada de decirte Que no fue ella Y tú lo sabes ¿Cómo se va a acabar Esta situación? Si matan a la niña De verdad que nosotros Nosotros como familia Tenemos que estar unidos Nosotros Tenemos que apoyar a la niña No la vamos a dejar En la calle sola No la vamos a tirar Para nada Yo no dije Ni de tirar a la calle Ni nada Pero relocalizar quizás A Sandra y a la niña Por un tiempo Si ella apareciera Pero No, no A ella A la abuela y a la nieta Sacarlas de Puerto Rico Un tiempo Hasta que se enfríe la cosa Pero es que no tenemos Ninguna familia Que nos dé apoyo O sea no hay forma De Y doctora Nadie nos quiere ayudar Doctora Doctora Mover Alguien de la casa Y llevarla a otro lugar Es trasladar el problema A otro sitio No Fuera de Puerto Rico Yo no creo Doctora Esta gente No sabemos No sabemos Quienes son estas personas No sabemos Cómo funcionan Sabemos Conocemos a la niña Regresamos Regresamos enseño ¿Y qué puedes hacer ahora? Ella lo que tienes que hacer Es llevarse la niña De la casa Doctora No se la va a llevar Pero ¿Por qué tú quieres Que me lleve la nena? Pero Sandra ¿Entiendes? Mis hijos ¿Tú sabes por lo que yo estoy pasando? ¿Tú estás dispuesta A darme la custodia de tu hija? No No te atrevas a hacer Una cosa Es aquí uno de esos casos Que me preocupa Más allá De lo que mi experiencia Mi educación Y los años que llevo haciendo esto Me permiten analizar La conciencia profunda Estos son problemas Y casos que realmente Son muy dolorosos Gustavo está demandando A su madre Que vive con él Con su esposa Sus dos hijos De cuatro y dos años Él está exigiendo Que su sobrinita De dos años La saquen de la casa De él inmediatamente Yo comprendo Que para usted Inaudito pensar Que la niñita De dos años La tengamos que sacar A algún otro sitio Pero es que Aquí hay una amenaza real Que hay que Atenderla Hay que atender Esta amenaza real Vamos a conocer Si la niña no sale De la casa conmigo Yo no la saco para ningún lado Siempre está conmigo Yo sé Pero te estás poniendo Tú también en riesgo Vamos a conocer A la niña Que entre con la doctora Madeline Hernández La niña ¿Cómo se llama? Jadie Jadie Ok Perfecto Hola Jadie ¿Viste la cámara? Hola Jadie Hola Oye yo te quiero hacer Una pregunta ¿Qué pasa? ¿Te falta darme esa nena? A ver Deja que te metí un minutito A ver ¿Qué tienes aquí? ¿Qué estás tomando? No quieres nada ¿Jugo? ¿Jugo? ¿Estás rico? Una pregunta Que te quiero hacer Miren que lindas Las manitos DJ ¿Dónde está tu papi? En el cielo ¿Está en el cielo? Sí ¿Y qué le pasó a papi? ¿Cómo fue al cielo papi? ¿Qué tienes ahí Mimi? No abuelita está bien Abuela está bien Ok Ok Mira tu jugo Todo va a estar bien Qué linda tú eres ¿Qué tú vas a hacer Cuando seas grande? Chiquita ¿Chiquita? ¿Vas a ser chiquita? Me encanta Es lo mejor de ser Llévate Doctora Yo amo a esa niña Como si fuera mía Pero No tengo alternativa No tengo alternativa Si la Mara no estuviera haciendo Lo que estabas haciendo Lo que estás haciendo Ella no estaba de la casa Escúchame que yo entiendo Tu postura Ok A ver producción Me estoy diciendo Que hay un testigo Que quiere pasar Vamos a pasar este testigo Por favor Hasta aquí aparece Doctora Hace dos semanas Que no sé de nada De nada ¿Tu hermana? Mi hermana La mamá de la niña La mamá de la niña ¿Cómo te llamas? ¿Cómo tú te llamas? Sandra Igual que tu mami ¿Qué? ¿Qué me puedes decir? No es fácil Dime esto Tú te estás escondiendo Por todo sitio ¿Por qué? Yo no puedo seguirlo así ¿Por qué te estás escondiendo? Dime No sé No sé ¿Qué le pasa a ellos? No sé Pero Tú tienes que saber algo Porque las amenazas Que están haciendo Son directas contigo No sé ¿Tú sientes Que tú estás en peligro? ¿Y no existe la posibilidad De que te largues De Puerto Rico Un tiempo Y salgas Y busques trabajo En qué sé yo En una ciudad En otra ciudad ¿A dónde? Si no tengo familia Mija Pero la vida No esto Ven Mira Doctora Yo necesito Que ella ¿Qué edad tú tienes? ¿Qué edad tú tienes? ¿Qué edad tú tienes? ¿De quién tú te estás escondiendo? Dime ¿De quién te estás escondiendo? No sé ¿No lo sabes? ¿Tú sabes que toda tu familia Está en peligro? Por culpa tuya Yo no quería Que las cosas fueran así ¿Y qué puedes hacer ahora? Ella lo que tienes que hacer Es llevarse la niña De la casa, doctora No se la va a llevar ¿Pero por qué tú quieres Que me lleve la nena? Pero Sandra Entiende Mis hijos Mis hijos No tienen por qué sufrir Y pagar las culpas tuyas Yo no tengo por qué Estargar No me importa Por las cosas que ella hizo Ella no está en la casa La que está en la nena La nena no tiene culpa La nena no la está buscando O sea, ¿en qué momento tú te vas a hacer responsable por tus actos? Tú vas a seguir con eso Porque, o sea, aquí está toda una familia completa en peligro Una niña de dos años en peligro Los hijos de él en peligro Y tú lo único que me dices es que no puedes hacer nada Tú puedes tomar acción por algún sitio O sea, tú dices No, yo agarro a mi madre Agarro a mi hija Nos vamos a una ciudad Mi mamá me cuida a mi niña Y yo trabajo como una mula Pero yo salgo de este ambiente Y yo saco a mi familia de este problema Y tú no puedes hacer eso Y delato a quienes son estas personas Si tú no tienes nada que esconder Tú tienes que delatar Quienes son esta gente que te están buscando Esto es amenaza de muerte Si lo hago va a ser peor O sea, que el miedo a los malos Nos hace hacer que lo que ellos quieren Entonces tú sí sabes Si ellos a quien quieren es a mí Aquí me tienen Bueno, pero aquí en Caso Central no los vas a encontrar Que hagan conmigo lo que quieran Pero que a mi familia y a mi hija Con mi familia y con mi hija Pero eso se lo tienes que decir a los malos A nosotros, a mí no me lo tienes que decir Claro, yo tomaría otra acción que no es esa Párate allá al lado de tu cuñada, por favor Primera pregunta ¿A un niño tan pequeñito se le puede dar terapia Para ayudarlo a lidiar con un shock como esto? Porque la abuela dice que la niña no duerme Duerme muy poquito Doctora, tengo los tres niños en mi cama Durmiendo conmigo porque no duerme No pueden estar solos en sus cuartos Si, a la niña se le puede dar terapia Y casi siempre la terapia que se usa Para los niños tan pequeños Es una terapia de juego Pero la terapia es muy limitada Es para darle como un sentido de seguridad A la niña y para que ella entienda Ciertos conceptos Por ejemplo, el concepto de la muerte Ella sabe que su papá se fue para el cielo Pero a la misma vez Ella pide por su papá Así que ella realmente no entiende ese concepto No, y el productor de este caso me dijo mucho más Que habló con esa niña con más tiempo Y ella sabe cómo fue Y ella te hace el signito del tiro y todo eso Eso tiene que ser traumático para una criatura Totalmente Y lo que está presentando en estos momentos la niña Es como un trastorno de estrés agudo Lleva poquito tiempo de que sucedió la muerte de su papá Y puede ser que si la niña no recibe el tratamiento adecuado Se pueda llevar a cabo como un estrés postraumático También tiene mucha ansiedad de estar separada de sus seres queridos Pero la clave aquí es la seguridad El ambiente que se le puede dar a la niña Ahí es a donde está el tratamiento más efectivo para esa niña Yo estoy pensando hasta ofrecerme para quedarme con esa niña Estoy angustiada con este caso Estoy angustiada, angustiada, angustiada Como que hay algo en mis entrañas que me preocupa con este caso Así me siento yo, doctora Me preocupa con este caso Y tú sabes lo que me pasa contigo, Sandra Que me parece que estás trivializando, minimizando una situación muy seria No estás apreciando el peligro Es que a él le gusta estar exagerando A él le gusta estar exagerando siempre ¿Tú estás dispuesta a darme la custodia de tu hija? No, no te atreves a hacer una cosa como esa ¿Estás dispuesta? Por favor, no me haga eso Si no tienes miedo, me lo hagas Por la seguridad Tu vida es lo que tú has hecho Señora, pero si usted no la quiere salvar Yo la quiero, yo la quiero salvar Pero no quiero que la dejen de mí, por favor ¿Cómo usted no puede ver la realidad? Por favor Señora, el que tapa el sol con un dedo se quema Se quema Se quema, señora No quiero que la dejen de mí, por favor Por favor, no me hagas eso, doctora Por favor No, mi perro es bien de la nena Decisión del caso Mientras se aclara por los próximos seis meses Nosotros nos vamos a hacer cargo de esta niña No, doctora, no me hagas eso Para salvarla Hasta que tú decidas tu situación seis meses Por tu culpa Por tu culpa Por tu culpa Y ya veremos Señora, estamos salvando a su familia Salvando a su familia He dicho Caso cerrado ¡Sandra, es para salvarla, Sandra! ¡Es para salvarla! Escondidas, ella estuvo buscando al donante de esperma El dinero no forma una familia ¡Ni el semen tampoco! Es una familia, por amor de Dios Pero ahora no quiere que yo esté con mi mamá Está celoso, doctora La madre con la hija Usando marihuana Por eso es que ella se equipara a Puerto Rico con su madre Mi mamá me entiende, mi mamá